A este pobre corazón A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en las sendas del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si son los sentimientos A este torpe corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en las sendas del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si son los sentimientos Este torpe corazón Que nunca me hace caso No sé qué te gustó Diré pa' que te mate Puleto con aguacate Afinadísimo No Hawaia ¿Te das cuenta? Atengando Y si la jeva te deja No te meta nunca en su vida Chino, chino Güey Métete en bajada Exactamente Fuerte aquí No, no vale la pena No enamorarse No vale la pena No vale la pena Mandarle remesas Porque con los menores Ya se jata de cerveza No, no vale la pena No enamorarse No vale la pena No vale la pena Que le den ternura Si ella lo que quiere es brugal y fritura No, no vale la pena No enamorarse No vale la pena No vale la pena Que la tenga vigilada Porque como quiera te la va a pegar No, no vale la pena No enamorarse No vale la pena No, no vale la pena El coche Y ya sube Así es Y yo quiero hacer una cosa seria Estos tipos saben de esto Renato Y Meco El imperio En peligro Cállate que tú ten clásico ¿Vale? Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias.